Nosotros tenemos un panteón ahí de nuestro difunto, de nuestro viejo, que está hecho de 64 en granito, y le damos condición. Y voy allá ahora y cuando voy allá los hayos desbaratados, le quitan los candeleros, las cruces las iban a llevar, donde está el nombre de ellos, un desastre, eso lo desbarataron ahí. Y además tenemos una casita más abajo, de enterrar toda la familia, porque no queremos sepultar ahí a nadie. Y esa casita hay que vayan y ven para que ustedes vean hasta eso. Con la puerta abierta, ahí hay materia fical, ahí hay condón, ahí hay de todo ahí adentro. Entonces, ¿a dónde está la seguridad que uno tiene para su difunto? ¿Uno tendrá que hacer un cementerio en su casa para enterrar a su difunto? ¿Para tener responsabilidad? No, yo considero que el ayuntamiento puede poner un policía ahí, municipal, de noche a cuidar eso, eh.